Oigan pues ya vamos terminando año y una de las películas más esperadas para el próximo 2023 sin duda alguna es Winnie the Pooh Miel y Sangre Pues bien, este tipo de películas algo extrañas, algo slasher, muy violentas sobre todo Por lo general no suelen ser distribuidas a lo largo y ancho de los países Si bien suelen quedarse en sus respectivos países, en algunos cines y luego pasan a plataformas de streaming Pero por lo general son este tipo de películas las que encontramos en plataformas piratas como Cuevana y demás Bueno pues que creen que esta película si que llegará a cines mexicanos y de la mano de ni más ni menos que Cinépolis Fue ayer por la tarde a través de una publicación en donde nos compartieron uno de los nuevos posters de la cinta Anunciando además que tendrán la proyección de la película en sus distintas salas Winnie the Pooh Miel y Sangre nace luego de que los derechos de Winnie the Pooh hayan pasado a ser de dominio público Básicamente esta cinta